Hola mis hermosos, bienvenidos una vez más a este tu canal super channel. Y como siempre te recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. Así como leyeron en el título de este video, la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres dio a conocer hace muy poco para la revista People in Español una enfermedad que sufre desde niña y que por poco le cobra la vida. Pues hace tan solo unos años atrás en la tranquilidad de su casa en Los Ángeles, Dayanara Torres sufrió un ataque de asma que pensó que le costaría la vida. Dice así, recuerdo que mis hijos Christian y Ryan estaban en casa así que les grité para que llamaran al 911. Pero en lugar de hacer eso, Ryan llamó a la vecina y me llevaron a emergencias. Fue horrible porque ni el inhalador me abría el pecho. Ya estando en el hospital, Torres al fin vio la luz y tan pronto como llegó la metieron a emergencias. Le dieron un shot de esteroide. Y eso fue instantáneo. Rememora la ex Miss Universo de 48 años que fue como volver a vivir. Y para evitar pasar de nuevo por este trago amargo, la hoja azul ha hecho del inhalador su fiel compañero. Pues lo lleva a todas partes. Bueno mis hermosos, ya está aquí el video. Si les ha gustado no olviden regalarnos un like, compartir y activar la campana de notificaciones para los siguientes videos. Pero sobre todo no olvides suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia.